Lo que vos te parezca, está bien, qué sé yo. Con Zuckerberg y muchísimos más, va a estar ahí. Que parece que hay algo con la inteligencia artificial. Sí. Zuckerberg o Zuckerberg, ¿cómo es? Yo le digo Zuckerberg. Sería Zuckerberg, ¿no? Es una U medio rara igual. Debatanlo entre ustedes. Bueno, muy bien. Yo me retiro. ¿Por qué te vas? Sí, me voy. ¿Sí? Porque me... Mucho negro, mucho hombre, mucho... Mucho todo. Me he retido, estamos todos de negro. Estamos todos de negro. Estamos todos de negro. Qué feo, ¿no? Mucho negro, dijo. Mucho negro, dije. Sí, muchos de negro. No quise, muchos de negro. ¿Qué dijiste? ¿Mucho negro de WhatsApp o mucho negro por discriminación? Mucho negro, mucho hombre. Y la funcionaria ayer dijo caiga quien caiga, ¿viste? ¿Recuerdas vos? Mirá. Dijo también. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Le mandamos un saludo. Un saludo grande, Marito. Escuchame. Escucho. ¿Revisaste al pelotrebuco en la página de OnlyFans? Otra vez con la pelotude. ¿Tiene un OnlyFans? Bueno, no sabemos si es el codo, si es él, si es la pelada. Ah, yo lo puedo llegar a distinguir, porque le conozco los codos. ¿El pelotrebuco está soltero? Les conozco los codos y los tatuajes de los brazos. ¿Tenés tatuaje en otro lado, pelado? Eh, sí. ¿Quieres ver? ¡Mostrá! ¡Qué malo! Yo no te voy a decir que no, olvídate. Bueno, el tobillo tengo. Yo, mostrá. Si se tiene huevo. Si no le jodas, estamos llegando casi a algunos. A ver. Ay, pelado. Ay, uy, uy. Si van a hacer algo, orgánícense, ¿viste? Para que está. No, porque no esté entre todo de a dos, esto más culo. No, no. Ay, bien organizado. No le gustó. A ver, pará. Mirá. Con una buena organización. Tengo un tatuaje de albatros en el... ¿Vos podés? Muy bien. De mi club, bien. De mi club de rugby, en el tobillo. Bien. ¿Por qué? Tengo un tatuaje de mi club de rugby. Acaban de bajar la página de OnlyFans. Esto es hermoso. Esta, chao. Está luego. No los dejo. Está en la boda. Medio tumbero, ¿no? Bueno, pero si se dice tatuaje de tumbero porque es viejo. Ay, callate. ¡Alba! Te quiero. De mi club de rugby. ¿Qué hace, Luisito? Bien. ¿Cómo estamos? Entrené, me acabo de comer un... ¿Y quién te preguntó? Un sanguchito de... ¿Pero nadie te preguntó eso? No, pero... Mi audiencia. Ah, tu audiencia. Ok. Estamos en mi horario todavía. Mi audiencia. ¿Es tu audiencia? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La una, mi audiencia. Bueno, ahora contale, si querés. Perdón, no me hagas carita. ¿A qué le importa si... ¿Dónde sacarte no me hagas carita? Eso es chiquitito. Eso te vale. Analiza. Vamos a hacer una terapia, Nacho. Ponemos un poquitito de música de terapia. Un rolón, digamos, ¿no? ¿Quién chapeo? ¿Cómo vende el rolón también, no? Es un amigo, Gabriel Roló. No lo conozco. Pero, ¿me dio Ladrio o bueno? No, no, yo lo conozco hace años. Nosotros le produjimos un programa. La primera terapia le produjimos a su tipo. Capo el tipo. Sí, recontra Capo. Pregunté si a Ladrio... Joder, por eso no lo conozco, no tengo ningún tipo de juicio de valor. Sí. Un día... Uy, qué lindo tema. Maravilloso. ¿Sabes la historia de este tema o no? No. Era clavo al ángulo con eso. A ver. Eddie Piaf, ya cuando estaba en sus últimos... Prácticamente en su lecho de muerte. Es maravillosa la historia de Eddie Piaf. El pájaro que canta. Se acerca una persona en el hotel donde ella estaba parando, bastante corroída por las drogas. Ella se inyectaba... Morfina. Morfina. Sí. Se inyectaba morfina. Y se acerca una persona que la quería conocer. Se puso muy insistente. Se ve que había como una cola que se había generado en el hotel donde ella estaba alojada. Y nadie la dejaba entrar, esta persona. Y Eddie Piaf le dijo, ¿qué entre? El tipo entró y dijo, mire, yo tengo un tema para usted que me gustaría... Yo lo compuse y me gustaría que usted lo cante. ¿Y ese es el tema? Mirá vos. ¿De verdad me la quedaste al ángulo? Sí. ¿Y cómo se llama el tema? No lo sé. Nacho, por favor. Es algo de sufrimiento. Yo no sé francés. Ría de Ría. Algo... Ría de Ría. Ahora va. Seguramente no es. La traducción es... Santi Palazzo venía a contar. Habla del sufrimiento. ¿Qué significa el tema? ¿Qué significa el tema? ¿Cómo es, Santi? Hola. Ré de Ría se llama. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, exactamente. Fracés te la dejo. ¿Qué es que sé? Lindo, ¿no? Je ne parlez. Je ne parlez pas. Je parlez francés. Je suis lui le gentil de la tele. Pero el gorrión de París... El gorrión de París. Me está traduciendo. Muy bien, gracias. Creo que significa algo, cómo superar el sufrimiento, algo de eso. Es maravillosa la historia de Di Piaf. Sí. Maravillosa. Ella en un momento dejó de ver. Era... Y la Virgen de Lourdes, que en el que transformó un milagro. Ella creció en un prostíbulo. No sabía. Su papá, la mamá la abandona. Su papá era circense. Yo fui a la casa de Di Piaf en París. Es una casa muy... No sé si muy humilde. Muy austera. Es la música, además, que signó gran parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? Vos me preguntás a mí, yo te escucho con atención y es verosímil lo que decís, pero no lo sé. No, no, sí. Vos sabés que, bueno, esto te lo cuento. Di Piaf crece en un prostíbulo, prácticamente. Su mamá la abandona. Y su papá era circense y los circenses andaban deambulando de pueblo en pueblo, entonces no la podía llevar. En los circos ella se paraba cerca de un lugar y cantaba. Y alguien le acercaba unas moneditas. Mirá que lindo. Hasta que en el mismo prostíbulo, las prostitutas que trabajaban la terminan arropando con cariño y la terminan criando. Y en un momento ella deja de ver. Y una de las prostitutas la lleva a la Virgen de Lourdes, en Francia, obviamente. Y se cree que la Virgen de Lourdes hizo un milagro o no, pero ella después de unas horas volvió a ver, era muy chiquita, Edi Piaf. Y su vida estuvo tan signada por la tragedia que su único amor murió en un avión, en una tragedia aeronáutica. Un gran campeón de boxeo estadounidense, no recuerdo el nombre. Así que murió sola. Yo dije, el pájaro que canta es el gorrión de París. Recién me corrigió el gorrión de París. Así se hizo. Bueno, linda la historia. Sí, muy linda la historia. Bueno, conmovedora la historia, ¿no? Sí, súper, súper, súper. Che, varias cosas que están sucediendo. Te quiero escuchar. Franco se encabezó en su primera reunión de gabinete y dijo que su gestión no está atada a la suerte de la ley Bases. Bueno, me imagino que sea así, porque si no sale, se tendría que ir mañana. ¿O no? Y sí. ¿Para qué hacen todo esta movida? No creo. Vamos antes. Si un jefe de gabinete le duró seis meses a mi ley. ¿Es bueno o malo? Depende. Bueno, duró seis meses. Punto uno. ¿Es bueno o malo? No sé. Depende de qué es lo que quiera hacer. A ver, Franco dijo, miren que mi ley está en un proceso de recalcular algunas cuestiones de su gestión. ¿Querés que te diga yo lo que creo que está recalculando mi ley? Y me parece bien. Mi ley en un momento jugó al principio de revelación como la solución de todo. Si yo, si no me votan la ley Bases y cosas, es porque son todos chorros, todos unos hijos de puta, todos quieren el mal del país. Y con eso me va a alcanzar, porque nadie se va a querer poner al lado del kirchnerismo. Evidentemente, esa estrategia no le alcanzó. Yo creo que la está recalculando. Franco, en la última semana, en los últimos, bueno, hace tiempo, pero en los últimos 15 días, me consta, le viene diciendo, presidente, vos podés pensar lo que quieras, de los senadores, de los diputados, de uno, del otro, lo que quieras, putealos hasta en el baño. Ahora, en el medio de la negociación, vos me haces, ¿le hace daño a la negociación? Gracias, milagroso. Sí, lo necesitamos. ¿Querés un cafecito? No, no, gracias, Lucía. ¿Le hace daño a la negociación? Sí, entonces yo creo que está, es más, el fin de semana, cuando le dijeron, che, ¿viste el pliego de condiciones que tiene Lustó? Y le dijo, y no ve, por un lado me dicen que no putea a nadie, por el otro lado me muestran el pliego de condiciones de Lustó, y esto se parece más a una extorsión que a un... Hoy hay una reunión con algunos senadores para recalcular alguna de las metas de la ley base para ver si se la aprueban. Villarroel recibe a todos los presidentes de bloques, de los bloques dialoguistas, se puede decir, o que están dispuestos a acompañar, menos a los bloques de la Unión por la Patria, a casi todos. ¿Viste el apodo de Villarroel? Que se insiste con el apodo de Villarroel. Yo te escuché el otro día, vos sabés que yo tenía la información hace mucho tiempo, yo te lo escuché. Yo dije, bichic, bichacruel, y no, y me corrigieron, me mandaron un whatsapp diciendo, no, bichacruel, por Villarroel, que se parece más a Villarroel, ¿no? Más gracioso que este... Me parece que se lo pusieron después de que Villarroel le dijo cariñosamente jamoncito, ¿no? Me parece. Entiendo que antes. Ah, bueno, no. Entiendo que antes. No, no estaba en ese detalle. Entiendo que antes. Fíjate que... No estuvo en la reunión de gabinete la vicepresidenta de la Nación. La encabezó Franco. ¿A veces está? ¿A veces no está? No, no va siempre. Ah. Hoy se quedó... Franco se quedó con todo. El superministro tiene el Ministerio del Interior, tiene todas las empresas públicas. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque no es... ¿Es el jefe de gabinete posta para siempre o es un jefe de gabinete transición? Es la información que tengo que se queda. ¿Interior? ¿Interior queda este pibe? Va, pibe este señor catalán. Dentro catalán, que es su mano derecha. Sí. El Ministerio del Interior pasa completo a la jefatura de gabinete. Y todo lo que tiene el Ministerio del Interior pasa a toda la jefatura de gabinete. Todo. Todo depende de francos. Todo. De P a P depende de francos. Las empresas públicas, por ahora, depende de francos. Después se verá. Yo hablé con una persona muy importante del gobierno y me dijo que se va a ir evaluando. Pero que hoy la prioridad es sacar la ley de bases. Perdón, no me arrepiento de nada, significa la canción de Edith Piaf. Ahí está, no me arrepiento de nada. Ahí está. Gracias, Juan Ignacio Robeta. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Que la prioridad es sacar la ley de bases. Una vez que salga la ley de bases, veremos si Franco hace o no reforma en la estructura y en diferentes organismos y demás. Yo calculo que también hay gente que era de poses que en terceras líneas, cuartas líneas, no sé, que era renunciándose. Me imagino, no sé. Ya de la AFI se fue. A ver. Silvestre Sibori se llamó. Yo no formo parte de la administración pública. No sé cómo se maneja el sistema político. Vos sos el jefe de gabinete. Como jefe de gabinete tenías el escáner, la lapicera y el escáner. Y pusiste, qué sé yo, no sé, mil personas. No tengo idea cuántas, pero medio gobierno puso. Bueno, no sé. ¿Y cuántos eran medio gobierno? No, qué sé yo, no sé. Bueno, los cargos políticos... Bueno, vos viste que en la administración hay cargos puramente administrativos y técnicos y cargos políticos. Algunos cargos políticos son técnicos. ¿Qué sé yo? El secretario de Energía es un cargo político. Sí, dilo. Pero tenés que saber de energía porque si no... Sí, 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 obvio. Viste, cuando te hablan del aumento de nafta tenés que saber por qué el aumentar, por qué va a llegar al 10%, 20%. Sí, sí, sí. Y lancé el de transporte o cosas que son muy, muy... Trenes, ferrocarriles. Claro, bueno, son gente muy específica. Pueden ser polígonos porque tienen que saber cómo anda un tren, ¿no? El presidente Milley, ¿qué dice con respecto a esto? Che, ahora la llave la tenés vos. Viste que a mí me sorprende. Viste que hay estilos de conducción. ¿Macri sabía hasta la tercera categoría del funcionario que estaba en cada ministerio? Milley no, no le interesa. No le importa. No le importa. No le importa. Eso, ¿puede ser bueno o puede ser malo? No, no es que no le importa. ¿Sabes lo que pasa? ¿Es bueno o es malo? Te pregunto. Milley no cree en el Estado. Vos le preguntas, che, funciona mal tal lugar y si es estatal, funciona mal. ¿Qué crees? No va a funcionar bien. Esta es la primera respuesta que te va a dar Milley. Bueno, pregunta, ¿es bueno o es malo? Le pregunto a usted de entre vos. ¿Que se vaya franco? No, no, no. Que no le importe nada del Estado. Mirá. Yo te puedo dar mi respuesta. Es malo. Hemos tenido presidentes, Luis. Hemos tenido presidentes que se han ocupado gran parte del día en resolver la rosca en que iba a cada lugar, en cada cargo y que chocaron el país. Pero yo no hablo de rosca. Hablo de lo administrativo. Es bueno saber que el registro de comedores está no solamente para anotar a tus amigos sino para hacer auditorías y rendición de cuentas. ¿Es bueno saberlo? Y sí, eso sí, por supuesto. Ahora, ¿quién es el tercer cargo de la subsecretaría de pesca? ¿Qué sé yo? No, no. A ver, por ejemplo. O sea, dije subsecretaría de pesca. No sé si existe. Mirá la información que está arriba en La Nación. Sí. Polémica. Capital Humano firmó un convenio por más de mil millones de pesos con un organismo internacional para contratar funcionarios. ¿Pelude? Es un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanas, OEI, que le permite eludir las restricciones para aumentar la planta. Así, Petobelo puede contratar externamente a funcionarios. Es una nota que firma Federico González del Solar. ¿Es bueno o malo? Vos tenés que saber como jefe del Estado. No, pero capaz que lo sabe. Yo no tengo idea. Yo no lo sabía. Un argumento. Si esto es verdad, yo no tengo por qué dudar. Era periodista. Lo sigo mucho. González del Solar. Sí. ¿Será algo de Nicanor González del Solar? No sé. Me imagino que sí. Averigüen si Fede del Solar en La Nación es algo de Nicanor González del Solar. ¿Qué pedazo de sándwich te estás comiendo? ¿De Margen del Mundo? ¿Viste qué rico? Crep. Sí. Margen del Mundo. Eh, muy bien. Escuchame. Averiguá si Fede González del Solar es algo de Nicanor González del Solar. Deportes en Acción. Sí. Fenómeno. Nicanor González del Solar, periodista de rugby. De todo. De todo. Vos sabés que cuando nosotros éramos chicos, a mí me gustaba, después pude correr un poco, me gustaba el triatlón y el rugby. El único que daba 30 segundos, no, 30 segundos no, 5 segundos de una carrera de triatlón era Nicanor González del Solar lo domingo al mediodía en Deporte en Acción. ¿Te acordás? Sí, sabía todo. Sí, y te daba el rugby. Bueno, de hecho, ¿qué sé yo? A ver. Yo laburé con él en Radio Continental. Ah, bueno. Diego Bonadeo, Nicanor González del Solar. Vos entrabás a Radio Continental en una época, no me quiero ir. Pero está, Magdalena Ruy Niassú. Yo era chiquito. Era el productor más chiquito de todo. Iba y me mandaban a buscar los cigarrillos y los caramelos. El Negro Guerrero Martínez. ¿Tenés el Negro Guerrero Martínez? Sí, ¿cómo lo que tenés? A solas. Un día llamó a mi casa el Negro Guerrero Martínez y lo atendió a la china. Dijo, ¿Hola? Habla Hugo Guerrero Martínez. Casi se desmaya mi mujer con la voz que tenía el negro. Dice, ¿necesitaría hablar con Luis? Era como, era una voz envolvente. Bueno, perdón. Y estaba entre ellos una gran figura como Nicanor que iba y volvía, iba y volvía. ¿Vos sabés que gran parte de los pumas de Hugo Porta, el poco registro televisivo que hay en los partidos con Francia en ferro, por ejemplo, 85, ¿no? 85, sí. Que le ganamos la serie a Francia. Todos los relatos son de él. Sí, sí. Los relatos de él. O aquel partido de él casi con los All Blacks en Cancha Ferro. Bueno, en Cancha el casi. También con el relato de él. No fuimos a la mierda. No sé. Bueno, por el tema de González. Ahora, eso, que es una contratación externa, ¿puede el Estado hacerla? Parece que puede. ¿Está bien o está mal? Yo lo que te digo, el que es kirchnerismo empezó a utilizar todos los grandes trucos para enmerilar y voltear a mi ley. Grabois como punta de lanza, no hay que subestimarlo, no hay que subestimarlo, poco viene, con la iglesia. Algunos dicen que con el Papa. Te escala el conflicto, ¿entendés? Grabois tiene que responder a la justicia y él te escala el conflicto. Entonces, capaz de ir a la casa de Karina, cualquier cosa hace, ¿entendés? El tipo hace cualquier cosa. Haga mucha guita en juego. Bueno, además, ¿tendrá protección de parte del Poder Judicial, Juan Grabois? No, no tengo idea. Bueno. Calculo que sí. Si no, pero para, Luis. Hagame una cuenta rápida. Para, esta gente. ¿Cuánto tardaron en ponerlo a la parrilla a Beliboni? Dale. Y 20 minutos. Dale, Esteban, vos sabés de esto. 20 minutos. 20 minutos. Yo te diría 5 minutos. Y Grabois, Fisu, Pedro Echagüe, 1265, Tomas de, ocupación del campo de la familia Echeverri, Tomas en Bariloche, comedores inexistentes, y el tipo impune todavía. ¿Quién banca la impunidad de Grabois? Fiscales, jueces. Yo me voy a dar una vueltita porque Comodoro pide. Va a ser un tiempito que no paso por ahí. Voy a empezar a hablar con los fiscales y los jueces. Che, ¿qué pasa con Grabois? ¿Es amigo de alguno? Por ahí hay que preguntar, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, bueno, hay muchos... ¿Tienen alguna deuda? Bueno, hay muchos que tienen grandes contactos con la justicia, ¿sí? Al tal vez del Papa. El Papa lo banca, Grabois. Pero es funcionario del Vaticano, Grabois. Entonces, espera. Pero, es funcionario del Vaticano. ¿Y? No, no tiene nada de malo. No, no, está bien. Es una logo de desnoble para Grabois. No tiene nada de malo esto. Está bien. Ahora, lo nombró el Papa. ¿Quién lo va a nombrar? Sí, claro. ¿Y quién lo va a nombrar? Vamos a hacer una búsqueda random. Chicos, me pueden, pueden googlear, como diría Massa. Vayan a Google, vayan a Google y busquen las fotos de Francisco del Papa con jueces de la nación. Cualquiera, ¿eh? Van a encontrar a muchos, ¿eh? Yo después no voy a, no voy a leer automáticamente que Grabois va a mantener la impunidad de todos los jueces porque aparece en la foto con el Papa. No voy, no lo voy a decir, Esteban, porque nosotros tenemos que chequear la información. No tenemos que dar por sentado. ¿Quién era hoy para ser funcionario del Vaticano? ¿Qué hizo? Pero preguntémonos, ¿qué hizo? Sí, es amigo del Papa. Bueno, ¿eh? Le adoró la píldora al Papa. Como se la adoró a Cristina, como se la adoró a Máximo, como se la adoró a Alberto. ¿Qué mérito hizo? Dijo, yo soy el Che Guevara del siglo XXI, habrá dicho. Tengo, viste, estoy despeinado, tengo un poquito de barba, me la banco, peleo por los pobres, voy a, voy a armar, voy a armar un, voy a armar un sistema a favor de los pobres. ¿Cómo se va a llamar? Movimiento de la Economía Popular. Vamos, dale muchachos. ¿Y qué vas a tener? Comedores. ¿Y qué más? Cartoneros. Eso no lucha contra los pobres, incrementa a los pobres. Ah, sí. No, bueno, los datos si lo indican, de que están Gravoy, Pérsico, Belibón y toda esa gente, tenemos más o menos pobres. Más pobres. Y se los quieren poner bajo el ala para extorsionar. ¿Hay más o menos pobres en Argentina? Menos. De más, 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 uf. Bueno, y entonces, cambiamos o seguimos igual. Vamos al inicio, lo planteé hoy temprano. ¿Por qué le dábamos la plata a Belibón? ¿Por qué? ¿Por qué no le dábamos la plata al almacenero acá enfrente? Obvio. No, además, ¿sabés lo que hace Belibón? Se da vuelta y se la da al Partido Obrero. Se la da, ¿sabés a quién? ¿Sabés a quién? Después vamos a hablar con Camila de Laugiam. A una empresa que se llama Rumbos, creo. ¿Sabés de quién es Rumbos? De quién es. Que lo diga Camila, ¿eh? ¿Lo tenés a Ramal? Sí, Marcelo Ramal. Economista del candidato a la ciudad. Ayer no pudo tirarlo, Camila, porque reventamos información de actualidad. Estamos con Lilia Yanni. No, Leila Yanni. ¿Qué te pareció la secretaria, la subsecretaria legal? Segura, yo no la conocía. Segura, muy segura. ¿Viste que me quedé hablando dos minutos ahí fuera del aire? Sí. Le pregunté, estaba amenazada. No sé si salió al aire eso. Estaba amenazada. Me dijo que no. Todavía no me dijo. Pero está, tiene miedo. Todavía no. Estaba con seguridad, ¿viste? Sí. La información es que... Bueno, bueno, yo te pregunté, yo te lo me dijo a mí. No, todavía no me dijo. Sí, sí. Yo te digo, parece que va al frente. Yo, la verdad que 18 denuncias penales dijo que hizo. Yo la verdad que... ¿Por qué debería estar mintiendo? ¿Quién? ¿En qué sentido? Vamos a suponer, miente, ¿no? Toda la gente del kirchnerismo dice esto miente. ¿Por qué? ¿Mienten en qué sentido? ¿Cuándo qué? Vamos al inicio, vamos al inicio de todo. Así como te pregunto, ¿cómo, por qué le dábamos la plata a Bellivoni? ¿Sí? Te pregunto. Esta mujer denunció un montón de cosas, de los guardapolvos, las casas que nos hicieron. Yo le pregunté, Grabois, Pérsico, Grabois, Pérsico y Bellivoni, ¿se robaron comida y plata? Ambas, dijo. Se robaron comida, ella lo dijo. Se robaron comida, ambas. ¿Por qué estaría denunciando esto ella? ¿Por ahí un fin noble? ¿O no? Sí, bueno, yo tengo una respuesta. Pero si no, ¿cuál? ¿Por qué? No, porque dice, no, miente, ¿por qué debería mentir? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ayer se demostró, primero, primero, que teníamos una preparación técnica muy interesante. no es que vos la corres con tres preguntas y empieza a balbucear, preparación técnica. Hoy mismo, después la entrevistaron Luis Gasuzzi, Agustina Girón, y Agustina, ¿viste lo que es Agustina Girón? Agustina se paró y le dijo, che, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con los comedores? ¿Cuál es su papel en cosas? ¿Vos, vos, vos? Lo van a repartir los alimentos, ¿viste? Sí. Bueno, bien, que escucharon. Muy bien. ¿Qué pasa? Pa, 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 pa. Y ella respondió, concretamente. Cuando nosotros preguntamos, nosotros preguntamos, le preguntó Agustina, che, dice Victoria Tolosa Paz, que el registro, no, Agustina, dice Victoria Tolosa Paz, que el registro, ¿cómo se llama? Renacom, es un registro solamente para anotar cooperativas. Le dijo, que vaya a estudiar, Victoria Tolosa Paz, es un registro, no solamente para anotar cooperativas, para que se registren, para que pidan, para que les den, para que rindan, para que, todo, y no lo hicieron eso, revoleaban cooperativas. Esteban, 9000 cooperativas y mutuales fueron sacadas del registro por truchas. Durante todo ese tiempo, si hubiesen generado tanta empresa como cooperativa, Argentina sería Suiza, Estados Unidos y Alemania juntos, ¿no? Pero de verdad. Australia, Australia, que tiene el país que tiene más y mejores cooperativas más eficientes. Pero Luis, ¿por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué le dábamos? Si había plata, porque evidentemente había plata, la imprimían, había plata. Pelado, vos te anotabas, decías, soy Trebuk de Tolosa. ¿Cómo le podés llamar a tu cooperativa? Los niños, Felices los Pelados. Sí. Felices los Pelados de Tolosa. Vos le mandabas un WhatsApp, soy Felices los Pelados de Tolosa. ¿Me podés anotar? Sí, anótate, PUC. ¿Me podés mandar el cheque? Sí, mándamelo. Tengo un comedor en la esquina de mi casa. Le decís al pibe de la gomería... Sí, Cacho. A Cacho, le decís. Cacho, ¿cuál es tu dirección? Listo, tenés un comedor, una gomería, te mandaban, cheques, alimentos. Después te daba vuelta y se lo vendía a Nacho Paladino, ahí a la vuelta de tu casa. Dale, Esteban, me lo contaste vos a mí esto hace unos años, cuando ponían el camión de culata y se llevaban todos los alimentos y los vendían. Lo dijo Zabaleta, Zabaleta lo dijo. Si lo entreviste, le pregunté, ¿llevaban alimentos donde no había nada? Sí. Zabaleta lo dijo, no, Trebuco. ¿Y qué pasó? No, fuimos a auditar un lugar y había una casa en alquiler. Pero en un galpón, no, una casa en alquiler. A ver, y ponele que no todos fueran chorros. Vos Grabois, que sos Eche Guevara y la madre Teresa, lo tenés que sacar cagando, pero no, cuatro años después, al mes siguiente. Pero Luis, vuelvo, vamos a suponer que no es chorro ninguno de estas personas, está todo bien. ¿Por qué le tenemos que dar la plata a ellos? ¿Por qué con esa plata nos generamos un crédito? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué le tenemos que dar la plata a ellos? Generamos un crédito para el emprendedor de la Villa Zabaleta que haga dulce, fabrica dulce y tiene como condición contratar a dos personas del barrio. A los seis meses que le diste la plata, vas y ves. Si está local, pero pará, la plata devolvela. Tasa fija, devolvela. Si le devolvieron la plata, devolvela, eso si a los seis meses vengo y tiene que estar local hecho, el mostrador, la vitrina, la máquina que hace dulce, ¿no? Generá laburo. Pero claro, a ese tipo no lo transformás en rehén de Belly Boni. Ese tipo después vota al que quiere, ¿o no? Y capaz que no te vota a vos, vota al que quiere. Así se construyen las democracias. No se saca a la gente de la pobreza dándole subsidio. No existe eso. Porque, Luis, si fuese tan simple, si fuese tan simple, le damos cada uno de lo que tenemos y le empezamos a repartir plata al que está al lado. La economía se resolvería, la pobreza se resolvería con un imprentero. Tenemos un imprentero, comenzamos a fabricar billete, tiramos billete en todos los barrios pobres y listo, se resolvió la pobreza. No existe eso. No es así, no es tan fácil. Pero de hecho, no querían resolver la pobreza. Querían eternizarla y hacer probablemente fastuosos negocios con toda esta gente. que la mayoría son amigos de ellos. La mayoría de las personas son amigos del poder. Están en todas las fotos con el gobierno anterior. Hicieron campaña por el gobierno anterior. No seamos tan inocentes. Después, el gobierno tiene errores un montón. Más de lo que pensé que podía tener. ¿Qué errores estamos revisando ahí con la producción? No repartir los alimentos. No repartir los alimentos. Hay que repartirlos inmediatamente. Bueno, es un error eso. Sí, bueno. Y es un error. Si es que no están guardados para catástrofes como lo tienen todos los estados. Hay catástrofes, pero hay hambre, Luis. ¿Aún la yerba esa? No, bueno, la yerba la vimos ayer. ¿No te trajiste un caso de yerba? La yerba era... ¿Le choreaste un paquete de yerba? Dame un paquete de yerba. ¿Se choreó? ¡Devolvé el paquete de yerba! Lo dejé en el canal. No sé si es apta para tomar. No tengo idea. No, no sé, no tengo idea. Yo la vi. La mujer me dijo ¿Te parece buena la yerba? Y no soy especialista. ¿Qué sé yo? Yo no sé si tiene palo, no tiene palo. Hoy por ahí probamos uno en vivo. Dale, ¿ah, sí? Por eso te los manoteaste. Ahora, quiero decirte algo. La invitada, Lilia... Yanni, fue invitada por nuestra producción. Lidio, Leila. Leila, Leila. Leila, Yanni, fue invitada por nuestra producción. Y vos te manoteaste la... ¿Le tenés que pedir permiso al anfitrión? Ah, bueno. Yo soy un poco carancho de invitados vos, ¿eh? Ya te estoy... Nos quisiste caranchear a un par de invitados. Yo nunca, no llego invitado yo a la tarde. Ah, ¿no? No, viste. Le sacás la yerba a los invitados. Sí, la yerba. Porque la yerba te pasa que puede medir más que el... Que los invitados, ¿no? Salvo que sean grandes allá como me parece la gente... Ah, ¿sí? ¿A la tarde no? A la noche tampoco. ¿Está bien? A la noche tampoco. ¿No llegás? ¿A los nuestros? No. No, pero ayer vino... Bueno, pero ayer era un logro, era un logro periodístico. ¿Hoy es invitado franco o ya pasó por todos lados? No, bueno. Hoy es una figura Guillermo Franco. ¿Está muy bien? Sí. Hoy es una figura. ¿Y sí? Ahora, llenar el panel de diputados para mí no le interesa nada. Para mí es esto muy personal. Vos sabés, pero yo no. No, no, depende. Depende cuál, como decimos nosotros, cuál sea el breaking news, Si ese día se aprobó la ley de bases, bueno, por ahí tres diputados es interesante. Si no, hablar por hablar. Claro. Para mí es esto muy personal. Che, ¿por qué fue franco, o sea, por qué fue caminando? ¿Dónde fueron al Tortoni? Bueno, no. No, al que estaba enfrente, no, al Tortoni. Al Bolívar. No, al de Bolívar, a ver si en la esquina como se llamaba. Ah, el rojo. Pertutti. Apertutti. Apertutti. Sí, sí, sí. Apertutti. Qué media luna tenía Pertutti cuando vos... Yo vivía... Ah, pues vivía ahí cerca. Durante un tiempo vivía en la avenida Santa Fe, en Pertutti. ¿Sabés lo que eran las medialunas? Ah, en Pertutti y Santa Fe. Oh. Comías una medialuna que... Quizás 1200, más o menos. Sí, adictiva. No, al 2000. Al 2000. Al 2000. Mirá vos. Al 2000. Sí, sí. El llamativo gesto de Franco salió caminando... ¿Me pasan el control de la tele? Salió en todo. Salió caminando desde la Rosó y se cruzó con nenes de un jardín de infantes en Plaza de Mayo. Lindo. Che, se fracturó el pro provincia. Aliados a Bullrich armaron su propio bloque con libertarios y se apartan de Macri. Sí, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Que entre Bullrich y Macri está todo podrido. ¿Te acordás de la rita Bullrich? Sí. Ahora hay otra nueva foto. Es Bullrich, Macri. Sí. Está todo podrido. Se pudrió todo. Me parece que el tema se entra en la conversación. ¿No es? ¿Sabés cuál es el otro rol del gobierno? ¿Cuál? Simple ahora, simple. Sí. Mataron a un tipo en 3 de febrero. Explotó todo ayer. Yo no estoy responsabilizando al gobierno. Pero mostrate... ¿Al gobierno de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, es el responsable, pero no al gobierno nacional. Pero cuando pasa una cuestión así, yo a Alberto le reclamaba, che, mostrate cerca de la gente que te acompañó. Tenés que ser... Ahí tiene que haber un tacto, una sensibilidad con la calle. Yo creo que el gobierno nacional a través de Bullrich o alguien debería haber dicho algo del tema. Condolencias a la familia. Me parece... Porque si no, si vos perdés eso, perdés todo. Luis, el contacto con lo que pasa en la calle es fundamental. ¿Vos creés que la ciudadanía... Ahora, corresponde, yo te pregunto. ¿Corresponde...? Bueno, no sé, yo lo hubiese hecho. No sé si corresponde o no corresponde. ¿Vos creés que alguien está discutiendo la ley de bases ahora en alguna roticería de acá de Almagro? No, pero es importante. Son dos cosas... Yo te dije, es importante reunión con Zuckerberg, sí, también. Pero no se está hablando de eso. Bueno, mataron un tipo, quemaron un patrullero, quemaron tres autos más, es un escándalo, es un escándalo, la calle está muy complicada, está muy caliente el tema, muy caliente, ¿sí? No te metas en microclima en la ley de bases. ¿Que tiene que salir? Sí, tiene que salir. Fijate, tenés el axo con... Kicillof ya lo perdió. Kicillof lo perdió. Kicillof no lo tiene. Está en campaña. Bueno, Kicillof no lo tiene. No lo tiene, lo perdió, es el responsable de eso. ¿Está bien? Bueno, el gobierno nacional... Para mí es un error, para mí es un error. No tiene que perder esa sensibilidad con la calle. Es la gente que acompañó a este gobierno, Luis. La gente de esos lugares humildes, acompañó a este gobierno. Obviamente que este gobierno... Es más, si estuviese gobernando Massa, Massa tampoco iba a resolver la inseguridad en cuatro años. Obvio. Y mi ley no la va a resolver en cuatro años. Creo que nadie le va a pedir que la resuelva en cuatro años porque es realmente imposible. Pero sí, mostrarte cerca, mostrarte que estás trabajando y preocupado por el tema. Porque si no, la ciudadanía va a empezar a ver, che, ¿y esto? Acá te matan en la quina, ahí está gente que está tomando café en Pertutti. Está bien que tome café en Pertutti, no tiene nada de malo. Pero, ¿cómo es? Toma café, y ahí viene la explicación, bueno, pero la responsabilidad de Kicillof, no mía, es cierto. ¿Vos decís que le falta a eso? Me parece, un poco, un poco, no estoy diciendo populismo, no estoy diciendo populismo, pero vos tenés que tener un anclaje con la realidad, lo del 3 de febrero en Villa Bosch fue. Es tremendo, Luis. Ayer, ¿viste la imagen? Envío, fue un patrullero. Una indignación, una indignación explicable, justificada, no hay que quemar nada, pero justificada, de explicar. sí, sí. ¿Misiones ya está más bajo el tema? Está más bajo, ¿sabes por qué? Porque salió de la conversación pública, los medios nacionales no están ahí, pero el quilombo sigue. Escuchame una cosita, a la tarde, obvio, a la tarde bien, bien, ¿no? Ya tenés armadito el programa, a la noche venís, preparado, no venís a rajarte los huevos, ¿no? eh, paren, porque estamos en el aire y mientras pasa un TV se tiene que poner esto, el otro, ¡hacés tu programa! Lo estamos compartiendo. Escuchame, ¿y mi amiga cómo está? Bajol tiene todo anotado. ¿Mi amiga? Torda, yo no tengo nada anotado, no sé qué ver si... ¿Mi amiga Lupe cómo está? Allá te quería saludar. Divino. ¿Y cómo no me va a querer saludar? No, después se fue. Después no fuimos bien. Pero no me dio ningún dibujito, cuando la traiga decime que yo le llevo, ¿sabés lo que le voy a llevar? Mañana va, hoy no. ¿Con qué lápiz se dibuja? Muy importante. Cualquiera. ¿Crayones? ¿Crayones? Sí, crayones. ¿O ya es grande para crayones? No, no sé, no usa, no sé si... A mí me das un crayón y yo me... Dibuja, me pongo contento como un niño, ¿eh? Sí, dibuja mucho. ¿Sabés lo que hace? Pegaron una foto, un dibujo de Lupe que nos sirve a todos en el... ahí donde se juntan todos los productores. No, sí, donde laburamos todos. Bueno, y pegaron una foto. ¿Cómo se llama ese lugar? Nico, atrás de todo en la nación. Hay como un lugar, bueno, hay un lugar. Pegaron un dibujo que te está dibujado vos. Bueno, mirá que el dibujito, ¿te jode que me vaya o no? No, no, bueno, o sea, siempre sos muy importante, ¿no? No me hagas cara. Pará, si querés, méteme lo que pasó realmente. Otra vez la boluda. Otra vez la boluda. Yo hago las caras que quiero, pelado, meteré los huevos inflados. Qué boludo. Todo el mundo sabe lo que pasó. Siempre lo del camión es terrible. cuídate. ¿Viste lo del camión? Y además, ¿sabés por qué estás tranquilo? Porque te está yendo bien. A la tarde, a la noche. Te está yendo bien en el número, en el rent y está contento. Unos 65 con el sábado. Está en cara, el tipo, hay un jardín abajo. Nos remora para no llorar, pero esto podría haber sido. ¿Viste cómo quedó colgado? Qué imágenes tremendas, ¿no? Sí, la verdad es. Él tiene todo, lo tiene Antico hablando, una cosa de lobo. Sí, sí. Qué barro. Sí, tiene mucho fierro la NASA, comerte el jugo del chalet y todo el mundo, ¿viste? Es así. Hay que repitar a todos. Sí, pero nosotros, bien estamos, ¿no? Ahí, en mi franja horaria, nuestra franja horaria, la de 9 a 10, bien, bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién está a la tarde? ¿Quién está a la tarde? No, está Marina, Débora, después viene Feynman, ¿y en el medio quién está? Se enojó de verdad, no saludábamos, no saludábamos. ¡Oh, hinchapelón! ¡Churrero! ¡Marihuanero! Dale, chau, chau. Una y media de la tarde, esto es Majul 107.9, acá conversando con el pelado Trebuch insoportable. Arrancamos hablando de Dispiaf, hoy pasamos, qué sé yo, se fue a la...